Víctor Ríos Víctor Ríos Cuando que se miraba en el espejito Y un pequeñito detalle se fue a olvidar Su pollerita cortita dejó a la vista Los plecos de la empanada sin depilar Dice que no escucha cumbia que no le gusta Que somos todos del barrio y nada más Cuando pasa por la esquina tirando plumas El grito de toda la banda hace escuchar Dale pa' arriba, dale pa' abajo Baila mi negra, muevas el tacto Dale pa' arriba, dale pa' abajo Baila mi negra, mueva los brazos Dale pa' arriba, dale pa' abajo Baila mi negra, para los bajos Para los bajos Baila mi negrita, esta cumbia Toca sonidero este cumbión Que suene la conga y guacharaca Bailemos al ritmo del tambor Baila mi negra, esta cumbia Toca sonidero este cumbión Que suene la conga y guacharaca Bailemos al ritmo del tambor De poco De de que a caliza la bella Baila la cumbia, el sonido de la tumba mueve los pies al comparte el llamador Baila la cumbia, el sonido de la tumba mueve los pies al comparte el llamador Baila la cumbia, el sonido de la tumba mueve los pies al comparte el llamador va a dedicar a todos los olvideros ya está tocando el sonido mas terrón mi cumbia brava, cumbia bacana cumbia que chocó, cumbia con sabor va a dedicar a todos los olvideros Ya está tocando el sonido más de ron Mi cumbia brava, cumbia bacana Cumbia de coco, cumbia con sabor Somos nosotros, cumbia de coco Recuerdo el día en que la conocí Era ajena y prohibida para mí Pasé por su casa, su novio no estaba Era todo normal, hasta que un beso me dio Desde entonces compartimos nuestro amor Desde entonces compartimos la traición Donde dices que tú te vas a casar Con el hombre aquel que se apellide igual que yo Hermano mayor No lo puedo creer, no puedo imaginar, no lo puedo aceptar Si me amaste escondida, si llegaste en mi vida Me quieres dejar No lo puedo creer, no puedo imaginar, no lo puedo aceptar Si llegaste en mi vida, dejaste en mi vida Me quieres dejar Te vas a casar con él Y seguro yo estaré En el primer lugar Viviendo felicidad Ay, serranita Ay, serranita Vamos, 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 vamos Vamos, sigue Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Fiel compañera, era Fiel compañera de mi amor Cuando conmigo estaba Acompañando mi dolor En que el consuelo detené Quien me ayudará a mi sufrir Tú ya no estás, ya te fuiste Porque Señor, te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía ¿Te ayudó, papá? Tres poco ¡A la libertad! ¡A la libertad! Entre gocos y palmera Nació mi cumbia Al ritmo de timbales Creció mi son El mar de la santilla Lo llevo en el alma La cumbia sonidera En mi corazón Me gusta el sonar De la huacharaca Al mismo compás De un acordeón La cumbia que yo canto Nació en mi tierra Y la llevo por siempre En mi corazón Cumbia, cumbia Cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia Cumbia solidera Cumbia, cumbia Cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia Cumbia sonidera Que coco Antillano Hermano Rodríguez Con el sabor de la sangre Que coco antillano Hermano Rodríguez Fueron tantas cosas, que el que yo vivimos Fue tan grande nuestro amor, casi divino Fueron tantos años, los que compartimos Ahora dicen es verdad, solo nos mentimos Estoy sufriendo, estoy herido Porque mi amor ha fallecido De triste pena, estoy llorando Porque ante todo, te sigo amando La cumbia, el coco Desde el Blancs, DJ Sringer Yo no sé qué voy a hacer para olvidarte Aunque me hagas tensionado, no puedo odiarte A mi pobre corazón, ya lo mataste Acabaste con mi vida, me destrozaste Estoy sufriendo, estoy herido Porque mi amor ha fallecido De triste pena, estoy llorando Porque ante todo, te sigo amando Con ritmo y sabor DJ Sringer ¡Vamos a la verdad!, ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.